Hoy desperté, queriendo que sea un día normal Pero no pude evitar recordarte No te he podido arrancar, tampoco acostumbrarme A ir a la cama con el deseo de amarte Sin darme cuenta van pasando los minutos Y no consigo olvidar tu imagen ni un segundo Tengo que aparentar que ya no me interesas Porque alguien espera por mí en la mesa Intento disimular Y te apareces y trato de olvidarte Y lo ves inútilmente Pero sus labios me saben a ti Aunque lo intente No han tenido la fuerza de llegarme al corazón Y te apareces Y me envuelvo en sus brazos Pero siento diferente Ese calor que tú has sembrado en mí Es evidente Que todavía no aprendo Cómo se vive sin ti Amor Y apareces en mi mente A cada momento Y te apareces Y trato de olvidarte Y lo ves inútilmente Pero sus labios me dicen Pero sus labios me saben a ti Y me sentí Y me sentí Amor ¿Cómo se olvida? ¿Cómo? ¿Cómo se olvida? Un buen amor Apareces en mi mente De repente Y no consigo detenerte ¿Cómo? ¿Cómo se olvida? Un buen amor Amor, amor, amargo Amor, amor, que duele Y te apareces Y me envuelvo en sus brazos Pero siento diferente Ese calor que tú has sembrado en mí Es evidente Que todavía no aprendo Cómo se vive sin ti Aplausos ¿Dónde está el suspiro de todas las mujeres enamoradas?